En abril de 1936, los árabes se sublevan contra el número cada vez mayor de refugiados judíos. Carta abierta a las fuerzas británicas en Palestina de los líderes de la revuelta árabe. Lo que sí es cruel es que intenten despojarnos de nuestros hogares y nuestro honor para dar nuestras tierras a los judíos. Tras los ataques árabes, los judíos se arman y fortifican sus asentamientos. Los británicos envían más tropas. Mientras la revuelta continúa, el ejército británico detiene a cientos de sospechosos árabes. Los sospechosos son recluidos en campos de prisioneros. Con la guerra que se avecina contra Alemania, el gobierno británico cambia radicalmente de postura. Gran Bretaña necesitará a sus aliados árabes y su petróleo. Ahora nos vemos obligados a replantear el problema palestino, teniendo en cuenta sus efectos sobre la situación internacional. Si debemos ir en contra de alguien, iremos en contra de los judíos y no de los árabes. Los británicos deciden restringir la inmigración judía para que el futuro Estado palestino esté controlado por la mayoría árabe. Los colonos judíos se atrincheran en sus campos.